Damas, caballeros, niños, niñas y niñas, muy buenas noches, bienvenidos al mundo del circo y alegría de La Comuna. Esta es su tercera llamada, tercera y última llamada. La función va a comenzar. Muy buenas noches, bienvenides a la primera función del gran espectáculo de La Comuna. ¡Aplausos! Tú vas a ver que sin darnos cuenta, vamos a estar haciendo talleres, pisando de nuevo, haciendo lo que nos gusta. ¿En serio tú crees que esta gente va a querer seguir haciendo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!